Nuestro gozo en un pozo parecía que iba a acabar la semana el IBEX 35 por encima de los 9.550 puntos pero no de momento a estas horas cotiza en 9.480 puntos cotiza en negativo y es que los bancos no dejan respirar al IBEX 35 eso sí Sabadell después de estar toda la mañana cayendo tras presentar unos resultados por debajo de lo esperado en 2016 se ha dado la vuelta y ahora mismo es el valor que más sube del IBEX 35 sube un 2% esta semana ya lo saben han publicado resultados Santander Bank Inter y Sabadell y la semana que viene tenemos resultados importantes del resto de bancos publican sus cifras el lunes Bankia el miércoles BBVA el jueves CaixaBank y el viernes Popular especialmente atentos estaremos a las cifras de BBVA porque las previsiones son un tanto escépticas preocupa a esa exposición del banco a México también el impacto de las cláusulas suelo como ocurre por ejemplo con Sabadell que ha anunciado hoy esos resultados se han visto penalizados por esas provisiones para las cláusulas suelo y habrá que ver qué es lo que ocurre con BBVA que junto a Santander como saben son los dos grandes bancos de nuestro mercado de cara a la semana que viene por tanto muy pendientes de los resultados de los bancos y seguiremos pendientes de todo lo que venga desde Estados Unidos la semana va a acabar con el Dow Jones por encima de esos 20 mil puntos y con Donald Trump que continúa sembrando polémica con esa primera crisis diplomática con México vamos a ver qué es qué nuevas órdenes va firmando Donald Trump y vamos a ver cómo se va perfilando la evolución de los índices americanos a medida que su nuevo presidente vaya definiendo su política por lo tanto IBEX 35 a estas horas por debajo de la resistencia de los 9.550 puntos y parece que así va a cerrar por debajo de ese importante nivel